Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez a Escaños de la Luz, vamos a buscar la tercera campana y de ahí creo que vamos a hacer las misiones, así que gente sin más que decir, espérate voy a saludar, no me deja aplastar, vamos a ir. Todavía no terminamos los espíritus loco, ya pero creo que esta semana si ya terminamos, ya hemos dejado pasar bastante tiempo. Porque igual ya tenemos bastantes velas y podemos comprar alguna cosa, no he comprado porque como les he dicho quiero tener primero toros de espíritus para decidir en que gastamos. ¿Cuántas tenemos? 60 loco. Así. ¿Por qué no entré? ¿Por qué no entré? Mira, ahí está un espíritu, aquí está otro, pero eso ya como les digo voy a hacer en otro vídeo. Ahora sí a lo que vinimos, ahora me voy a recargar de luz. Este era el que estaba detrás de la cascada. Pero este fue el primero creo, entonces es la otra cascada. Sí, este ya hicimos. Lol, se ha sido aquí. Eeeh... A ver en la cascada y ahí abajo. Ah, creo que es el que está aquí adentro. ¿Ya están las misiones también? No, no es loco. 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 Si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces nosotros vamos a terminar las misiones diarias, ya que ya terminamos de esto. Nos falta la luz, la memoria. Ya, vamos. Gracias. Gracias. Vamos a hacer primero lo de la luz, luego regresamos. Gracias. 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 Y bueno gente. Espero que sea entretenido. Ya sabes. No te olvides de dejar tu me gusta. Si quieres más de Skype por el canal. Tu comentario. Suscríbete. Si todavía no estás suscrito al mejor canal del mundo. Cuando eres un novato. Y no estás suscrito todavía. Y solo se ven los vídeos sin estar suscrito. Y hasta la próxima gente. Nos vemos. Chao. Yo me voy a dedicar aquí a enviar corazones. Ahora sí. Chao. Chao. Chao.